Darío, bueno, a partir de esta mañana, bueno, se cuenta con un nuevo elemento y quizás el más importante para esta tarea de control. Sí, buen día, Sergio. Sí, es un nuevo trabajo que tomamos los bomberos, esta responsabilidad de tomar la temperatura a todas las personas que ingresan a la localidad por disposición del municipio, ¿no? Así que estamos colaborando. Bueno, en un momento dejamos de... nosotros siempre estuvimos desde el primer día, pero ahora fuimos convocados para esta parte. El tema que nos alejamos la otra vez, preguntaban a todo el mundo qué le pasó a los bomberos que no están malos puestos. El tema que como se empezaron a abrir la parte laboral y todos trabajamos, así que estábamos escasos de gente, pero ahora el bombero voluntario de Cerrito está haciendo un esfuerzo para colaborar por el bien de la comunidad. Es algo más que le estamos sumando a todos los controles, ¿no? Aparte, bomberos siempre, cuando se lo pidió, cuando se lo convocó siempre estuvo, nunca estuvo ni pereza ni puso nada ante la situación de convocatoria, ¿no? La predisposición siempre está, por ahí nos puede pasar falta de personal, ¿no? Somos muy justos, todos trabajamos, eso por ahí nos juega en contra, pero gracias a Dios te... Así que vamos a estar, Sergio, y comunicarle a toda la comunidad de Cerrito, desde las 7 de la mañana a 21 horas de corrido, tomando temperatura a todas las personas que ingresan a la ciudad. Bien, Darío, ¿qué elemento es el que están contando para tomar la temperatura? Es un termómetro láser que es muy efectivo, ¿no? Así que estos elementos son de la municipalidad, así que estamos en los puestos de entrada de Cerrito. Contame un poquito qué características tiene y cómo se debe utilizar. No, es muy sencillo, tiene un botón pulsador, que hay que ponerlo más o menos a una distancia de la persona, de la frente, más que nada, entre 3 y 7 centímetros, ¿no? Para tomar una lectura efectiva. Y bueno, si la persona, vamos al caso que la persona ingresa con un poquito de fiebre, si es de la localidad, le vamos a sugerir que vaya al hospital, ¿no? Vamos a pasar parte al hospital que esa persona tiene fiebre. No quiere decir que tiene el COVID-19. Puede ser una angina, un estado gripal, etcétera. Pero vamos a tener esas precauciones. Si es un viajante que no es de nuestra ciudad y tiene temperatura, vamos a sugerir que no entre a la ciudad. Eso es por medio que hay una disposición que nos pasaron, que sería indispensable que no entre. Así que ahí lo vamos a tener que manejar nosotros ese tema. Muy bien. Siempre cuidando y seguramente estableciendo alguna comunicación con alguna autoridad superior para justamente por esta persona que tiene temperatura, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que vamos a dar parte, pero lo ideal es que no ingrese. Puede tener una gripe o alguna angina, pero tenemos que tener esa precaución, ¿no? Más si vienen ciudades que están pasando por este tema más complicado. Tenemos muy cerca Santa Fe, que no es precisamente la capital, pero hay ciudades muy cercanas que están complicadas con este tema. Claro. Vienen de Santa Fe, Rosario, están entrando. Bueno, Paraná, muchos viajantes. Pero no, no. Esas son las precauciones que vamos a tener. Es un paliativo más. No quiere decir que sea 100% efectivo. Así que en eso estamos por ahora. Es bueno lo que dijiste al final, que es un paliativo. No es una cuestión de que con esto se frena justamente el virus. Claro. Nosotros nos asesoró un médico y dijo, es suma, pero no es efectivo. Ayer tuvieron capacitación justamente, ¿no? Sí, ayer tuvimos una charla con todos los bomberos y aspirantes, con un médico de la localidad para informarnos cómo es el sistema del aparatito este y las temperaturas corporales de las personas y todo eso. Bueno, que sigan bien la tarea. Y bueno, gracias por atenderme, dame esos minutos, ¿eh? Bueno, Sergio, gracias a vos por estar siempre disponible para estos casos. Es un gusto teneros nuevamente en la ruta. Dale, dale, gracias. Gracias a nosotros también. Gracias. 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 Gracias.